Gracias por ver el video. Nosotros en la redacción de MSP estamos complacidos de llevarles a ustedes información muy importante en materia de salud y ciencia. Soy Mayerlin Velosa, la ciencia y la salud siempre son noticia y hoy los acompañamos para hablar de un tema muy interesante, trascendental en la isla de Puerto Rico y por supuesto con un experto quien ha sido el protagonista justamente del tema que vamos a hablar hoy. Me acompaña el doctor Oscar Duyos García, él es cirujano ortopeda, subespecialista en cirugía de columna y ha tenido importantes logros en la isla de Puerto Rico. Me permito mencionar solo algunos que en 2018 el doctor Duyos García realizó el primer caso de cirugía robótica en Puerto Rico, América Latina y el Caribe y esta intervención se llevó a cabo en el Centro Médico Menonita de Calleí y fue realizada una paciente también diagnosticada con la condición de espondilolistesis, lo que le afectó gravemente su calidad de vida. El doctor fue el encargado de hacer esa intervención y también recientemente se realizó la primera cirugía robótica anterior-posterior, Olif Alif, y que también fue realizada por primera vez por el doctor Duyos en Puerto Rico y América Latina hace algunas semanas. Doctor Duyos, bienvenido a MSP, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias por tenerme en el programa y gracias a todos los que están escuchando. Para mí es un placer en realidad hablar del tema y discutir diferentes cosas de cirugía de columna, que creo que es una ciencia que está avanzando y evolucionando cada día aún más y tenemos que estar al hablar tanto de todas las alternativas que tenemos nuevas y todas las tecnologías que tenemos disponibles para poder mejorar no solamente el riesgo de los pacientes, sino también el tratamiento. Perfecto, doctor. Bueno, hablemos primero. Yo quiero que la gente lo conozca, que hablemos sobre usted. Justamente se realizó sus estudios también en la isla y en Estados Unidos. Nosotros queríamos preguntarle cuándo nos hizo esa motivación justamente por ayudar a aquellas personas si tienen esos padecimientos de espalda, otras condiciones lumbares, pues esa vocación de servicio que está aquí. Seguro, seguro. Yo vivo aquí en la isla hace 14 años. En realidad yo no soy natural de Puerto Rico, pero me siento que ya soy puertorriqueño. Llevo aquí tantos años. Me encanta la isla. O sea, me encanta el tipo de paciente que veo todos los días. Y la realidad es que yo viví 20 años en Estados Unidos, hice la universidad allá, pero vine aquí a la Escuela Medicina de Ponce pensando que, pues nada, iba a venir y iba a volver. Pero la verdad es que me enamoré con la isla e hice residencia de ortopedia aquí. Ahí es donde empezó mi interés por cirugía de espalda. En realidad fue más a lo último mi ortopedia. A mí me gustaba un poco de todo, pero la cirugía de espalda es una cirugía, además, que es meticulosa. Y la anatomía para mí es bien bonita, ¿verdad? Que cada cirujano le gusta cierta anatomía de cierta parte del cuerpo. Eso es lo que nos atrae, verán, el principio y después, obviamente, las otras técnicas y diferentes detalles de cada procedimiento. Y eso también te atrae y te va más a la rama de medicina quirúrgica que quieres hacer. Pero en realidad fue en ortopedia, haciendo escoliosis pediátrica, después hice adulto y eso. Me dio la fe de que es una cirugía, primero que nada, que funciona, que eso es muy importante. Obviamente, con sus indicaciones y cuando sea el momento de operarse. Yo siempre trato de promover que no se operen, tratar todo tratamiento conservador, no quirúrgico, quiropráctico, manejo del dolor, masajes, medicamentos orales, medicamentos por vena. Diferentes alternativas que tenemos, hasta el mismo cannabis medicinal, ¿verdad? Por encima de cirugía. Yo creo que yo y los demás cirujanos somos última opción. Yo, la verdad, me disfruto que un paciente se mejore, sea quirúrgico o sea con un manejo conservador, ¿verdad? El punto es que se mejore. Y para eso existen, ¿verdad? Diferentes tratamientos, incluyendo un operatorio y operatorio. Yo, obviamente, caigo en la rama quirúrgica. Cuando el paciente viene para mí, la gran mayoría de los pacientes están entre medio de que si se deben operar, no se deben operar. Y la importancia del cirujano es diagnosticar primero bien el generador del dolor, ¿verdad? Yo tengo pacientes que me vienen a ver por dolores de espalda. En realidad son dolores de otra coyuntura. En parte es el diagnóstico lo más importante y eso en sí, en cirugía de espalda, que usted me estaba preguntando que me atrajo más a la cirugía de espalda, era eso mismo. Es poder diagnosticar bien dónde es el generador del dolor. No es tan fácil. No lo hace todo el mundo tan bien. Y es algo que cuando lo pegas bien, cuando diagnosticas bien el paciente y le haces una buena cirugía, puede cambiar la vida para siempre, ¿verdad? Como un paciente, para darle mejor calidad de vida. Y eso en sí es lo que me gusta. Yo lo que quiero es hacer buena fama. Quiero retirarme cuando tenga 70 años. Y todo el mundo va a decir, bueno, en parte, por lo menos las intenciones, siempre están más. Por encima de todo lo demás. Doctor, usted hizo énfasis muy importante en el diagnóstico. ¿Qué hace que un diagnóstico sea certero porque no es sencillo? Debe ser un reto también constante para ustedes. ¿Cómo lo realiza usted y para determinar que un paciente es candidato o no a cirugía? Hay ciertas cosas que uno trata de seguir ciertas reglas del juego. Que uno trata de, si vas a escoger una cirugía para alguien, mientras menos cirugías le puedes hacer, mejor, ¿verdad? Por ejemplo, me explico. Yo tengo candidatos quirúrgicos que tienen dolor de espalda, dolor de pierna. Lo que está, es decir, refiriéndose al área lumbar, la parte robótica que yo hago. Y si no tienen dolor de pierna acompañado con dolor de espalda, en realidad es un reto de escopo. Trato de convencer al paciente que la ruta quirúrgica no es el momento ahora, ¿verdad? Cuando uno tiene lo que se llama dolor axial, dolor de espalda puramente, dolor de cuello, es como el cuerpo diciéndote que sí hay patología, pero todavía no estamos claros dónde está el generador del dolor. Hasta que se empieza la artritis o el disco, ¿verdad?, a acumular espacios donde normalmente pasa el nervio y se empieza a pinchar el nervio, ¿verdad?, estenosis por aminal central del receso lateral y empieza un nervio que antes tenía un cuarto máster de espacio, ahora tiene una celda de dos por dos y está apretado. Eso empieza a causar lo que es dolor radicular, dolor de brazo, dolor de pierna. Y eso ya es el momento en donde puedes entrar con mucha más precisión diagnóstica, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente que tiene ciática, ¿verdad?, que usualmente es el nervio L5 que está pillado y tiene, por ejemplo, tiene estenosis en el mismo centro del E4-L5 con una esponilistesis grado 1, ya uno con cierta certeza, yo personalmente le puedo ofrecer un 95% de mejoría de su dolor radicular de pierna, ¿verdad? Que no es lo mismo entrar a una cirugía con un 50-50, 60-40 comparado con un 95% de efectividad. También lo otro que me gusta, ¿verdad?, no solamente es el diagnóstico, porque ya lo diagnosticas, o sea, un paciente que tenga dolor de pierna, dolor de espalda también acompañado, que ha tratado todo el manejo conservador, ¿verdad?, ha tratado por todos los medios de no operarse. Y se ha optimizado, ¿verdad?, que es lo otro importante. Yo siempre digo a los pacientes, nunca, nunca traten de operarse de cirugía lectiva, que es la gran mayoría de la cirugía que nosotros como cirujanos de columna hacemos. Obviamente yo no hago traumas, no hago tumores, que ya eso es otro mundo, ¿verdad? Pero en cirugía degenerativa, lo que es el diario vivir de cualquier cirujano de columna, son cirugías que yo siempre empiezo mi conversación con el paciente diciendo, miren, aquí no estamos con una sala de emergencia, aquí no tenemos un impacto del corazón que haya que llevarlo a sala inmediatamente. Se oponen del paciente, aunque le estás explicando su patología, sea severa o leve, es algo que pueden sentarse con los familiares, pueden discutirlo, pueden discutir alternativas. Quiero volver a tu manejo conservador, quiero operarme, y es algo que es bien personal a cada uno. Yo le digo que yo te puedo dar el diagnóstico del generador del dolor, donde yo recomiendo que si se fuera a operar usted por sudor de pierna, es en el E4 o E5, pero ese puente lo tiene que cruzar el paciente. O sea, yo le doy toda la información para que puedan hacer una decisión informada. Yo nunca presiono a un paciente a operarse porque, gracias al señor, la gran mayoría de la cirugía de espalda o de cuello no es algo que hay que correr para operarlo, ¿verdad? Sí hay ciertas condiciones, como mielopatía cervical, compresión central, con cambios ya neurológicos. Ya eso es diferente, ¿verdad? Pero estoy hablando del paciente típico, ¿verdad? Me duele la espalda, tengo ciática. Ese paciente, obviamente, su calidad de vida está afectado y cada persona tiene su propio nivel de tolerancia de dolor. Yo he visto pacientes con estenosis o estrechez de los nervios tan grande que uno dice, ¡Wow! Yo no puedo creer que usted está caminando. Que usted no está aquí en una silla de ruedas y, sin embargo, están por ahí sin walkers, nada. Sin embargo, hay otros pacientes con menos que están en silla de ruedas, ¿verdad? Porque literalmente no la aguantan o están en walkers porque no pueden tolerar distancias largas. Cada persona en su propio microcosmo. Por eso es que yo trato de no aplicar una fórmula general a nadie, ¿verdad? Que en parte esto es lo que es la charla esta de que nosotros hicimos cirugía robótica anterior y posterior comparado con antes que hicimos posterior. Cada persona su propio microcosmo. Cada problema tiene sus particularidades. Y yo nunca trato de aplicar la misma fórmula a todo el mundo porque, si no, nunca lo voy a poder ayudar, ¿verdad? De la mejor manera. Hay ciertos pacientes que hay que ir posterior, hay otros que hay que ir lateral, anterior. Hay diferentes... Gracias al señor, ¿verdad? Tenemos muchas opciones como cirujano disponibles, ¿verdad? Y yo trato de combinarlo junto con robótica, que eso es lo que me da más precisión, ¿verdad? Que eso es lo que me hace mejor cirujano. Y eso es lo que trato de hacer. Cirugía más precisa para mis pacientes, la precisión de diagnosticarlo y después llevarlo a sala y tener aún más precisión en la cirugía, ¿verdad? Porque uno puede decir que uno es un buen cirujano y uno tiene buenas manos y uno tiene todas las mejores intenciones de hacer esa cirugía casi perfecta, pero la robótica me ayuda a ser aún mejor cirujano y siempre, yo le digo a los pacientes, es la reproducibilidad porque los cirujanos buenos pueden ser buenos lunes, martes, miércoles, webis y puede ser que ese viernes, por X razón, no le fue bien la cirugía, puso un tornillo en donde no tenía que haber puesto, con las mejores intenciones, nadie opera... Yo creo que no existe, ¿verdad? Con sus pocas excepciones, un cirujano que quiera hacerle un daño a un paciente, pero yo trato de prevenir cualquier posible daño que pueda hacerle el paciente, aún no intencional. O sea, porque uno no trata de poner un tornillo, ¿verdad?, a través de un nervio y gracias al Señor eso, ¿verdad?, no me ha pasado, pero no deja de ser una posibilidad en el futuro. O sea, yo trato de precaver, ¿verdad?, y tratar de prevenir que esas cosas ocurran porque no quisiera tener que explicarle a un paciente de que ha tenido una complicación producto de algo que yo no hice con las intenciones, pero se fue el tornillo por un lado que no tenía que ir y por eso hoy en día tenemos tanta tecnología en el 2021 que no hay ninguna razón para estar poniendo tornillos a mano en mi humilde opinión, en mi práctica, en mis manos y mi manera de pensar. No es que yo promuevo, hay muchos cirujanos muy buenos por ahí que operan sin robot y eso y tienen muy buenos resultados, pero yo particularmente soy de una generación que, verá, perfecto, verá, Dios, yo nunca voy a ser perfecto ni voy a llegar a esa cirugía perfecta, pero el poder, tener la esperanza de poder llegar ahí eventualmente a través de robótica, a través de todas estas cosas, podemos tener tanta precisión que cada vez que yo llevo un paciente a sala le hago un buen trabajo, un excelente trabajo, verá, y qué bueno para poder explicarle eso cada vez a mis pacientes, éxito tras éxito, verá, de eso se trata. Y yo sé que somos humanos todos y nada es perfecto y pueden ocurrir cosas, pero si las intenciones están ahí y te preparas con todo tu team, con todo lo que te rodea, verá, yo en el Centro Médico de Menendita de Calle me proveen todo lo que yo necesito, verá, desde limpieza a implantes a personal trabajando 24-7, con buena disponibilidad, verá, amables con mis pacientes, siempre disponibles y cambia todo, verá, los outcomes de nosotros son fenomenales producto de eso, verá, no es solamente la robótica, no solamente soy yo, es todo ese team, todo ese staff, el intensivo, las doctoras de intensivo, Mara Azcatey, la doctora Biomari Medina, son tanta gente buena que trabaja en conjunto para tener ese buen outcome que tenemos, gracias al señor. Claro, y tener excelentes resultados, si usted lo ha dicho, las alternativas están sobre la mesa y lo correcto, pues, por supuesto, es dárselas al paciente y que él decida. Doctor, sobre esta cirugía, justamente que hablamos hoy, la cirugía robótica anterior-posterior, cómo fue la que se realizó por primera vez hace unas semanas, hablemos de la tecnología, los equipos que se usan para esa intervención, si es mínimamente invasiva, ¿en qué consiste?, ¿cómo se realiza? Sí, yo toda cirugía que hago es mínimamente invasiva, yo firmemente, además de robótica, siempre pienso que aunque yo tenga un paciente, tenga 20 años o tenga 80 años, yo a todo el mundo, no importa cuán complejo sea, la cirugía siempre trato como primera opción de hacerlo mínimamente invasivo. Lo que pasa con mínimamente invasivo es que antes ciertos doctores dejaban de hacer cirugías mínimamente invasivas porque eran bien complejas, había mucha estenosis, estás trabajando por un agujerito, o sea, pequeñito, ¿verdad?, una cosita pequeñita de 18 milímetros comparado con una cirugía abierta, ¿verdad?, que estás viendo todo y claro está que es más difícil y es más cuesta arriba y quizás no puedo operar tantos pacientes en un día, pero es una decisión personal que yo tomé, ¿verdad?, yo no estoy interesado en operar siete pacientes y que cinco me queden bien y dos me queden más o menos, ¿verdad?, yo quiero operar dos pacientes y que queden de show los dos, es lo que yo quiero, ¿verdad?, personalmente eso es mi meta de que todo el mundo quiera que quede bien, por eso es que opto por mínimamente invasivo, que la verdad es que la diferencia es drástica, yo puedo contarlo con una mano, los pacientes que se me han ido más de, que se han quedado más de una noche en el hospital, ¿verdad?, todos mis pacientes se van de alta el siguiente día, eso me cambia, ¿verdad?, totalmente mi profile de riesgo de inspección, nosotros no hemos tenido inspecciones, hemos tenido, perdón, hemos tenido una inspección desde el 2018, que es un punto cero cero uno por ciento de inspección, que eso es tremendo, ¿verdad?, el típico cirujano tiene entre 2 y 7 por ciento de inspección, nosotros la cirugía, ¿verdad?, que esta en particular usamos robótica, pero la primera parte de la cirugía es algo que ya se ha hecho, ¿verdad?, yo nunca he dicho que la parte anterior es algo que yo me utilicé por primera vez aquí, aquí, por ejemplo, el doctor Yamil Rivera, muchos doctores, el doctor, creo que el doctor Lastra también lo ha hecho en el pasado, el doctor Sosa, han hecho muchos aproches anteriores, pero es la combinación de hacer una cirugía anterior mínimamente invasiva junto con tornillos posteriores por incisiones pequeñitas, ¿verdad?, lo que se llama percutáneo, es lo que nosotros añadimos, ¿verdad?, de diferencia, porque la gran mayoría de los problemas que uno tiene en la cirugía vienen con los tornillos, porque cuando uno está preparando el disco, cuando uno está descomprimiendo los nervios, tenemos visualización directa de esas anatomías o podemos verlo bien, pero es mínimamente invasivo, ¿verdad?, porque una diferencia cuando están los doctores que operan tradicional, que abren una herida, ¿verdad?, grande, ya eso es diferente, porque ya estás habiendo una anatomía ahí, eso es bien, no quiero decir que es fácil, pero es mucho más llevadero para nosotros como cirujanos porque tienes toda la anatomía, pero cuando estás trabajando por un aguerito de 18 milímetros, no tienes toda la anatomía ahí y tienes que depender mucho de placas, sea navegación, sea placas en vivo, sea robótica, y hacer eso a mano, sí se puede hacer, pero nos ponemos en problema, ¿verdad?, yo ponen un tornillo con un fluoroscopio, una placa en vivo, lo que se llama el C-Arm, mientras que estoy dirigiendo un tornillo por un aguerito que algunas veces, un tornillo que mide 6.5 milímetros en un aguerito que mide 7 milímetros, usted se imaginaría que no hay mucho, ¿verdad?, como dicen en inglés, room for error, ¿verdad?, no hay mucho error, no hay margen de error que podemos tener, y cuando estás hablando de alguien que si usted tiene un margen de error o tiene un error quirúrgico en sala, puede dejar a alguien parapléjico o cuadripléjico, si es las cervicales, si no uso de sus brazos, sus piernas, uso de sus piernas, dejarle una silla de ruedas, dejarlo con dolor crónico, dejarlo con una pierna completamente adormecida, son cambios drásticos en la vida de unos pacientes, yo, mi conciencia trata de prevenir eso a todo costo, porque yo no quisiera tener esa conversación nunca, ojalá que pueda retirarme y nunca tener esa conversación con alguien, ¿qué va a ser posible? No lo sé, pero por lo menos uno se tiene que preparar para tener esa posibilidad, esa posibilidad de irte toda una vida sin tener complicaciones, porque yo escucho mucho, pero me recuerdo cuando yo estaba como cirujano entrenando, ¿verdad?, en residencia, siempre te dicen, ¿verdad?, los doctores, vas a cometer errores, que es verdad, la experiencia se coge con el tiempo, pero minimiza mucho en los errores, ¿verdad?, que es algo que a mí nunca me ha gustado, el hecho, eso pasa, ¿verdad?, el que opera suficiente va a tener complicaciones, y eso no me gusta, ¿verdad?, yo me niego a aceptar eso, yo creo que yo puedo operar mucho durante la vida, ¿verdad?, no mucho, yo trato de limitarme y tener buenos resultados, ¿verdad?, por eso es que yo no opero más de dos seres humanos al día, ¿verdad?, yo me limito a dos pacientes al día, yo no opero más de eso, porque nunca quiero estar cansado para una cirugía, quiero darle el 100%, el 200% a cada cirugía, nunca quiero estar pensando, tengo un tercero, un cuarto paciente, déjame agilizar esta cirugía, porque si no nos vamos a ir tarde, esas cosas yo creo que te limitan como ser humano, por eso es que una decisión personal que yo hice, ¿verdad?, yo sabía que haciendo robótica se demora más, ¿verdad?, la registración de la cirugía, por ende no vas a poder hacer más casos en el día, pero a mí no me interesa eso, ¿verdad?, yo no hago esto por el dinero, yo hago esto por los resultados y para poder ayudar a otros seres humanos que me vienen a ver con esas intenciones de mejorarse, ¿verdad?, y eso es lo que me ofrece la robótica, la robótica lo que hace, verá, esta cirugía que hicimos anterior y posterior, es que la hacemos más safe, por eso es que yo sigo promoviendo esto, porque esto en realidad va a ser el standard of care, la robótica ahora mismo, como usted sabe, para que las cosas avancen, hay que haber fondos detrás de esto, ¿verdad?, o, por ejemplo, si quieres tener la cura del cáncer, tienes que tener muchas fundaciones, ¿verdad?, que estén donando para que siga el interés de hacer research y sigan mejorando cada día, y me da mucha esperanza, ¿verdad?, yo digo, y muchos cirujanos que hacen robótica dicen que el standard of care, ¿verdad?, lo que va a ser básicamente en los próximos 10 años va a ser cirugía robótica, lo quieran aceptar o no el resto de la comunidad quirúrgica, pero es una industria que ahora mismo está aproximadamente valorada en 26, casi unos 26 millones ahora mismo, pero están subiendo a casi 1.83 billones en los próximos 5 años, que te deja saber que hay mucho interés de promover, ya todas las compañías grandes, ¿verdad?, de cirugía de espalda, tienen un robot para poder promover esto, ¿verdad?, de hacer estas cirugías más precisas, lo único ahora que falta es cambiarle la mentalidad a esos cirujanos, ¿verdad?, que todavía están renuente a seguir ese próximo paso, porque yo creo que uno se tiene que seguir, lo que uno hizo hace 20 años no es lo que se está haciendo ahora, ¿verdad?, y lo que yo estoy haciendo ahora, quizás lo robótica que estoy haciendo ahora es obsoleto en el futuro y estamos haciendo virtual reality, yo me recuerdo cuando yo estaba en la clínica Mayo, allá en Rochester, Minnesota, haciendo espalda, y nosotros hacíamos en navegación, ¿cómo se llama?, virtual reality navigation, en cadáveres, ¿verdad?, pero es algo que viene en el futuro, ¿verdad?, y qué bueno, y qué bueno, ojalá que el día de mañana con una inyección lleguen al disco y curen todo y no tenemos que ni siquiera ponerle implantes o abrirle la espalda y eso, ¿verdad?, de eso se trata. Claro, mejorar la calidad de vida del paciente, que es lo que usted mencionaba desde el principio, doctor. Hablando justamente de la cirugía, en particular esta, anterior y posterior, doctor, ¿qué retos tienen ahora con este procedimiento? Ya usted lo acaba de mencionar, que ojalá continúen tantos los avances que mañana no sea necesario hacer ni siquiera una cirugía, sino algo muy pequeño. Doctor, ¿cómo están los pacientes, digamos, o en este caso la intervención que se hizo hoy día, cómo ha evolucionado después de la cirugía? Y preguntarle también si hay riesgos, ¿sería algún riesgo en la cirugía o no? Sí, siempre hay un riesgo de la cirugía. O sea, en total cualquier cirugía lumbar tiene un riesgo más o menos, con una anestesia general y todo, menos de un por ciento, ¿verdad? En realidad no es un riesgo alto, pero hay estructuras que se pueden arriesgar, ¿verdad? So, por ejemplo, esa cirugía que yo hice anterior no es lo más común que yo hago. Yo hago muchas cirugías mínimamente invasivas o posterior, porque otra vez le baja el riesgo al paciente. Cirugía anterior está, en ese caso en particular, una espondulistesis, ¿verdad? Que es un deslizamiento de una vértebra anterior o posterior, o para los lados, en relación a la otra. Y esto era, ¿verdad? Una vértebra que estaba deslizada un grado 2, grado 3. ¿Qué significa eso? Que esa vértebra casi, casi, por exagerarlo un poco para que me puedan entender, se estaba casi cayendo hacia el abdomen, ¿verdad? O estaba deslizándose y ya está virándose hacia el abdomen y eventualmente una esponduloptosis, que es un grado 5, se cae completamente, se desliza y se desloca completamente. Eso es algo que, yendo posterior, ¿verdad? O lo que es casi más del 65% de las cirugías que se hacen en Estados Unidos, es algo que no se va a lograr la reducción, ¿verdad? Otra vez, yendo al mismo punto de antes, de tratar de lograr la cirugía perfecta, aunque sabemos que no vamos a llegar a eso, queremos tratar de llegar. Entonces, este approach anterior me ayuda, ¿verdad? El riesgo que conlleva es que hay que ir entre medio de las arterias, ¿verdad? Yo tengo un cirujano de acceso, eso de la parte como es el E5-S1, yo, si el 4 o 5 uno lo puede hacer, pero yo así todo, por bajar riesgos, zapateros o zapatos, me gusta tener un cirujano de acceso que, o sea, si Dios no quiera, tenemos una lesión en un arterio o lo que sea, él es el que sabe reparar eso y lo puede reparar mucho mejor que uno, ¿verdad? O, otra vez, para bajarle el riesgo, si uno siempre anticipa complicaciones y prepara para poder, ¿verdad?, no tenerlas. Por ejemplo, nosotros succionamos la misma sangre del paciente para poder después devolverla, por si acaso sangra mucho, y hay que, lo que sea, un self-saver. Tenemos siempre un cardiotorácico, un vascular stand-by, por si acaso tenemos una lesión, y tenemos este cirujano de acceso que me lleva al área del disco, ¿verdad? En particular en el E5-C1, la aorta, que es la arteria, ¿verdad?, bien grande que pasa por el torácico, abdomen, y después se divide en las ilíacas, estamos yendo entre esas arterias y las venas, tenemos un plexo, ¿verdad?, lumbar alante, hay muchas cosas que se pueden dañar, pero nosotros por estos agujeritos pequeños nos tomamos el tiempo, sabemos lo que estamos haciendo, y no somos los mismos cirujanos que practicaban hace 20, 30 años atrás, ¿verdad?, ya sabemos mucho más, hemos evolucionado mucho más. Mis colegas, ¿verdad?, todo el mundo que vino antes que me, porque yo solamente llevo 3 años de práctica, pero todo el mundo que fue antes que mí, han cometido suficientes errores que ya sabemos, ya aprendimos de esos errores, ya sabemos qué mejorar, y todavía estamos mejorando cada día, ¿verdad?, pero definitivamente el riesgo sigue siendo menos de un por ciento, pero hay riesgo, ¿verdad?, nada es, uno se puede ir a operar el dedo, ¿verdad?, índice de la mano y tener una reacción adversa en anestesia, uno puede hasta morir en sala, eso siempre existe, pero obviamente uno trata de prevenir o disminuir las probabilidades de los pacientes tener complicaciones, ¿verdad?, no solamente con la preadmisión, y por ejemplo, alguien que ha tenido problemas del corazón, se le envía el cardiólogo, el homólogo, tener un clearance, que este paciente puede tolerar 3, 4 horas de anestesia general, y obviamente optimizar el paciente, que yo siempre le digo a mis pacientes, yo no opero pacientes, no es que no lo operen en el futuro, pero por ejemplo, un paciente me viene con una masa corporal más de 35, tiene que bajar de peso, fumadores activos, yo no lo opero, porque lo aumenta su riesgo de fusión, no es que no quiero operarlo, es que los optimizo, por ejemplo, yo tuve una señora que perdió 63 libras, paró de fumar, después de 40 años de fumar, que su mismo primario me dio las gracias, diciéndome, gracias que por X razón pudiste convencerla por encima de mí, con la cirugía, para poder dejar de fumar, y esta persona dejó de fumar, era diabética, su glicosilada estaba en casi 11, y bajó a menos de 7, eso, el punto es tomar ese tiempo, está bien, te quieres operar, estoy de acuerdo, pero otra vez, estamos hablando de cirugía lectiva, esto no es una emergencia, obviamente, si es una emergencia, hay que operarlo en un marrón, ¿verdad? Por ejemplo, un trauma, y tienes la glicosilada en 11, pues, hay que operarte, porque tiene una dislocación inestable, lo que sea, pero, en lo que yo hago, al diario vivir, y lo que hace una gran mayoría de cirujanos de espalda, son cosas lectivas, ¿verdad? No es nada de vida o muerte, es algo que se puede hacer hoy, se puede hacer en 6 meses, se puede hacer en 2 años, pero, lo que importa es tener ese paciente optimizado, ¿verdad? Porque lo que queremos es llegar a sala, y hacer un home run, ¿verdad? Y nosotros no queremos tener malos resultados, y de eso se trata, ¿verdad? La optimización, y todo esto, la optimización del paciente, ¿verdad? El diagnosticarlo bien, el darle todas las opciones no quirúrgicas, para que se puedan dar cuenta, mira, me está mejorando esto, y puedo seguir con manejo conservador, o fíjate, ya he hecho ya 6 meses de manejo conservador, y todavía sigo con dolor, mi calidad de vida está afectado, voy a someterme a la cirugía, y van con una decisión mucho más informada, con mucho más ánimo, y eso, la mente, todo eso en conjunto, con una cirugía, que aunque no es perfecta, tratamos de hacerla perfecta, ¿verdad? Tratamos de hacerla mejor de compresión, abrirle lo más espacio posible para esos nervios, poner los tornillos, no me gusta ponerlo a mano, ¿por qué? Porque yo, en mis manos, o en las manos de cualquiera, podemos errar, podemos tener 100% de suceso, o podemos tener cero, o sea, uno puede poner cuatro tornillos mal puestos, uno puede poner dos de los cuatro, uno puede poner uno de los cuatro, y aunque esto pase cada 100 pacientes, yo no tengo, yo no quiero explicarle, ni siquiera a ese uno de 100, de que le hicimos un daño, y de eso se trata, tratar de preparar al paciente para que tenga las mejores probabilidades de salir bien, de tener otro cuento de éxito, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de hacer. Perfecto. Doctor, ¿y cómo están esos pacientes? ¿Cuántas cirugías han tenido la posibilidad de hacer robóticas hasta el momento? ¿Y cómo están ellos? Seguro, yo ahora estoy haciendo, todavía no lo he publicado, pero estoy haciendo un research de mis primeros dos años de robótica, y hemos tenido más de 99% de efectividad, o sea, le estaba hablando de 95%, ¿verdad?, que es lo que nos dice la literatura, pero en mi práctica, hasta ahora hemos visto casi más de 98%, casi 99% de efectividad de quitar el dolor radicular, ¿verdad?, lo que es quitar el dolor del glúteo hacia abajo, ¿verdad?, el famoso siátrica, y obviamente hemos tenido buenos resultados, también con dolor de espalda, aunque se sabe que eso es una meta secundaria, es, creemos, ¿verdad?, que se mejore el dolor de espalda, pero es algo que es multifactorial, algunas veces solamente operamos un solo nivel, pero hay artritis en siete niveles, eso siempre va a haber un componente de dolor de espalda, eso se mejora con buenas posturas, de rehabilitación, esas cosas, pero los pacientes han tenido tremendos resultados, ¿verdad?, no todo el mundo está perfecto, ¿verdad?, como todo en la vida, pero todavía no tengo un paciente que no me dice que si le dieran la opción, no se volviera a hacer la cirugía, y eso es algo muy importante, eso es algo que me deja saber que estamos en una buena dirección, que estamos haciendo las cosas bien en términos de no solamente la parte quirúrgica, yo siempre digo a todos los pacientes y a todos los médicos que están, ¿verdad?, empezando o que están todavía en entrenamiento, que lo más, para mí lo más importante, y no se lo digo aquí porque estamos en el show y eso es que fielmente es lo que creo, que lo más importante que un cirujano o un médico pueda hacer es tratar bien el paciente, ¿verdad?, ser buen ser humano, lo demás lo debes hacer, ¿verdad?, operar bien, escoger bien el entrenador, tratar de limitar todos los errores posibles que puedes tener antes y durante y después de una cirugía, ¿verdad?, lo que es el periodo operatorio, pero ser buen ser humano y dejarle saber a ese paciente que tú también tienes buenos sentimientos, que aunque algunas veces estás obrado, estás ahí para ellos, ¿verdad?, yo le doy mi celular personal a todos mis pacientes, y por ese motivo, ¿verdad?, para que se sientan que aunque no somos familia de sangre, son una extensión de mi familia, es alguien que yo verdaderamente me preocupo por ello, que quiero que salgan bien, ya yo honestamente, yo vivo mi vida, yo sé que médicos piensan en demandas y cuantas cosas, yo no, yo ni pienso en eso, yo pienso que yo estudié algo, soy bueno en lo que hago y quiero ser buen ser humano y dejarle saber a la gente que estoy aquí para ayudarlos, ¿verdad?, que yo no estoy aquí para explotar el sistema de salud ni para nada, eso estamos tratando, por lo menos las intenciones están ahí. Claro que sí, doctor, pues aplaudo su vocación de servicio y que para usted prime siempre la calidad por encima de la cantidad de cirugías que tenga que hacer, sino que sean efectivas y que realmente el paciente sienta que su calidad de vida mejora. Doctor, por último rápidamente quisiera que nos contara dónde pueden acceder las personas que estén interesadas en averiguar esta intervención, de localizarlo, de pronto se tiene diagnóstico. Seguro, nosotros tenemos oficinas en Menonita, en el Centro Médico Menonita de Calle, en el suite 405, nuestros teléfonos ahí son el 787-918-0300, y 787-918-0301, y también estamos en Atorrey, en San Juan, en Alder Medical Plaza, en el suite 502, y ahí también nos pueden llamar a los mismos números, 787-918-0301, y 918-0300. En Duyos arroba gmail.com, y cualquier cosita, estamos ahí siempre, estamos de lunes a viernes en Menonita de Calle, y estamos de lunes a viernes también para recibir estudios, y en Alder. Perfecto. Muchas gracias, doctor Oscar Duyos García, cirujano ortopeda, especialista en cirugía de columna, quien ha tenido éxito con la cirugía robótica, y pues, por supuesto, este tipo de intervenciones, de tecnología que nos habla el hoy, contribuye también a estos procedimientos, no solamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sino que son mínimamente invasivos, son más seguros para los pacientes, y también está optimizando el desempeño de muchos especialistas en esta área, y bueno, yo creo que aquí es el futuro, y cada vez que escucho avances de este tipo, pues me llena de orgullo, de satisfacción, saber que cada día los profesionales de la salud se trabajan y se empeñan, y la ciencia también de la mano, por lograr que estos procedimientos sean mejores para los pacientes, sean lo menos traumáticos posibles, y que ellos realmente se sientan bien de ir al médico, de acudir a, digamos, oportunamente al especialista. Gracias doctor por estar con nosotros en MSP. Bueno, a ustedes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros, y bueno, recuerden que cualquier persona que esté padeciendo cualquier problema de lumbar, de columna, que le pueda interesar esta información, puede contactar al doctor Hoyos, por supuesto, pues a ustedes también por haberse conectado, compartan esta información, estamos en todas las redes sociales, a la persona que le pueda interesar. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y feliz noche.